Van a alzar sus voces la doctora Rosileo Breck Orfé y la doctora Maglis, Maglis Rivero Fabier. Muchachas hermosas, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bienvenidas a La Señal y ya estamos pues deseosos de escuchar de qué va este momento, cada viernes en Señal para alzar la voz. Bueno, saludos estimadas y estimados oyentes. Como ya decía nuestra amiga, felizmente ya estamos en Alza Tu Voz. Una sesión pensada y diseñada entre la Cátedra de la Mujer de la Familia y la Sociedad de la Universidad de Guantánamo y la Radio Guantanamera. Esta sesión pone al tapete diversos temas sobre la mujer, aprovechando también las posibilidades que brinda el programa de adelanto a las mujeres, que todo el mundo sabe que tiene un arsenal de temas y opciones y posibilidades para las mujeres cubanas. Por tanto, este espacio es de total empoderamiento, no solamente para la mujer guantanamera, sino para todas las familias. Es por eso que la radio, como logra mayor alcance, todas podemos alzar nuestras voces. Y el programa estará saliendo, como ya usted decía, todos los viernes en vivo en el programa Señal a las 9 y 20 de la mañana. Y luego lo podrán escuchar a las 9 y 20, igualmente, pero en la noche, en la revista Desde Aquí. Y por supuesto, en nuestros perfiles institucionales de Facebook, donde también nos podrán ver y compartir, comentar sobre el impacto que ha tenido este espacio en la sociedad guantanamera. Me gustó eso que dijo usted, doctora Rosile, porque la rabia tiene mayor alcance, sí que sí. Y así mismo es, y como nos está colaborando, yo sé que la cátedra, con todo el conocimiento que tiene, que ha acumulado, va a lograr un mayor empoderamiento y va a lograr que las mujeres puedan alzar su voz a través de este programa. Es por eso que la doctora Megli, que además de estar de conductora conmigo en esta sesión, es la presidenta de la cátedra de la familia, de la mujer, la familia y la sociedad de la Universidad de Guantanamo. Y nos puede ofrecer mayor conocimiento de lo que trata la cátedra, que aborda, cuáles son sus funciones, sus características y el impacto que ya ha tenido en toda la sociedad guantanamera. A ver, doctora Magli. Gracias, Rosile. Pues sí, precisamente yo creo que el espacio de Alza Tu Voz es un espacio, como dice el nombre, de alzar las voces y darle la oportunidad a decir y pensar lo que tenemos para brindar a una sociedad como la sociedad que se está formando ahora en nuestro Guantanamo. Y precisamente es importante conocer de qué va la cátedra, por qué surgen las cátedras y qué podemos aportar desde los objetivos y las misiones que tiene la cátedra de la mujer en un programa como este que intenta empoderar a la mujer, sobre todo a la mujer guantanamera, que es la mujer que estamos nosotros desde nuestro territorio defendiendo para que se empodere. Pues nada, yo creo que lo primero es saber cómo surgen las cátedras, la historia nos dice quiénes somos y es precisamente el programa de cátedras de la mujer fue impulsado y coordinado por la Federación de Mujeres Cubanas con el fin de alcanzar niveles de igualdad y de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Por lo tanto, no solamente vamos a las mujeres, sino cómo el trabajo de las mujeres y con las mujeres pues agrupa a toda la familia, a toda la comunidad y esa es la intención. Y de alguna manera, con este nivel de igualdad que se intentan alcanzar, pues tiene su génesis en el año 1989 donde se crea la primera cátedra de la mujer en el Instituto Superior Pedagógico de Villa Clara. Pero bueno, ¿cómo llega la Cátedra de la Mujer a nuestro Guantánamo? Pues precisamente se retoma en el 2017, el 1 de junio, a partir de un referente ya tenido por el antiguo Instituto Superior Pedagógico Raúl Gómez García quien fue presidida por la profesora titular, el Tudis Beltrán Babastro, quien creemos que merece un recuerdo y un agradecimiento desde este programa Alza Tu Voz, un ejemplo de qué fue alzar su voz en sus momentos. Es importante conocer que la cátedra en estos momentos, aunque su objetivo fundamental es insertar los estudios de género, tanto en la investigación como en la docencia, en estos momentos está insertada fundamentalmente en impulsar el programa de adelanto de las mujeres de conjunto con el gobierno provincial, que es nuestra tarea fundamental en estos momentos. Y precisamente lo hacemos desde una de sus misiones, que es precisamente el asesoramiento hacia otras instituciones y con nuestros profesionales, que la cátedra no solo está compuesta por profesores y estudiantes, sino por profesionales de todo el territorio, que precisamente nos van a ayudar a alzar nuestra voz desde el conocimiento, como son la Fiscalía, la Federación de Mujeres Cubana y ahora para Beneplácito de nosotros con la emisora CMKS, que nos va a ayudar a divulgar y a conocer qué se hace desde la cátedra. Y es una de las fortalezas que creemos más importantes en estos momentos para divulgar y para conocer qué estamos haciendo. Y también el programa nos va a ayudar a respondernos interrogantes muy importantes, como por ejemplo, a dónde dirigirnos si somos una mujer violentada, cómo evitar ser discriminada en cualquiera de los espacios, cómo ser una mujer empoderada, cómo hacer cumplir nuestros derechos. Y como a estas interrogantes, muchas más a las que le estamos pidiendo a nuestras oyentes que nos hagan llegar mediante las diferentes vías que Rosile en algún momento les va a especificar, es importante, yo creo, antes de cerrar sobre qué va la cátedra, de que en diferentes emisiones de la sesión se brindarán herramientas sobre cómo lidiar con situaciones como estas que habíamos mencionado anteriormente en las interrogantes y creo que el espacio está abierto para encontrar colaboraciones y es importante que sepan todos y todas las oyentes que en la cátedras que en la cátedra vamos a encontrar o se van a brindar oportunidades para que la mujer pueda divulgar y pueda conocer lo que está pasando. Y en nosotros pueden encontrar una fiel alianza para defender precisamente todos los derechos y las oportunidades de la mujer. Una vez más, alzar nuestra voz, que es lo más importante. Bien, pero es importante, como decía Maylis, el intercambio. Este es un programa que no lo vamos a hacer solamente nosotras, sino que se va a servir de la retroalimentación y de todo lo que los oyentes puedan ofrecernos. Es por eso que nosotros tuvimos a bien brindar el correo nuestro para que puedan tramitar cualquier duda, para que incluso puedan sugerirnos temas, puedan recomendar o hacer alusión a algo que dijimos en específico y quieran enriquecerlo y que tendremos mucho gusto de poderlo socializar a partir de este programa. Gracias por ver el video.